Amiguita Ese cariño sincero y amor en el mundo ya casi no hay Y te juro que todo este amor lo voy a guardar ahí dentro de mi corazón Te quiero tanto amor, te quiero tanto Te quiero porque tú me das Ese cariño sincero y amor en el mundo ya casi no hay Y te juro que todo este amor lo voy a guardar ahí dentro de mi corazón Y yo te quiero a ti, solamente a ti Te quiero pedir que me quieras más y me des amor De ese amor que tú solo sabes estar Dame, dame más amor, te quiero pedir que me quieras más Y me des amor y me des calor De ese amor que tú solo sabes estar Ese cariño sincero y amor en el mundo ya casi no hay Y te juro que todo este amor lo voy a guardar ahí dentro de mi corazón Y yo te quiero a ti, solamente a ti Te quiero pedir que me quieras más y me des amor De ese amor que tú solo sabes estar Dame, dame más amor, te quiero pedir que me quieras más Y me des amor y me des calor De ese amor que tú solo sabes estar Amiguita 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 Yo te quiero a ti, solamente a ti Te quiero pedir que me quieras más Y me des amor, dese amor que tú Solo sabes estar Dame, dame más amor, te quiero pedir Que me quieras más Y me des amor, y me des carros Deseamos que tú Solo sabes estar